¡Uh! ¡Uh! ¡Espera! 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 ¡Topelo, eh! ¡Topelo, eh! Bueno, se puede acabar aquí el Road to Perfect. Para bien o para mal. Nos ha salido un pago con más en lo que yo. Lo que significa que nos va a soltar mínimo 50 o 100, ¿no? Y... uff, una Nur. La verdad prefiero jugar Hércules contra Nur, pero... No, de hecho... eh... no sé. Satir está bien porque el... elismo de la Limpale y tal, pero... Eh, con Hércules también, con el 1. Con Tyr tienes un poquillo más de rango y tal, pero bueno. Eh... matchup 50-50. Habrá que ver si podemos sacarle muchas ventajas de la que... de la que realmente necesitamos para llegar al late, pero porque le quiero ganar rápido. Y a ver si el pago no suelta 100 de elo. Y si se pierde, pues... se pierde aquí. Los míos me hacen algo o... no. ¡Hermanos, ojos! Yo lo voy a matar. Yo voy a besar. Muchas gracias, mamá, por eso 23, brother. ¡Suscríbete! Joder Ahora me sale hasta mal, tío ¡El puto Manu, tío! ¡No me hablen más! Me va a hacer sentir culpable, pichos ¡Suscríbete! ¡Vete a la mierda, Hyres, tío! Porque siempre me ponéis los bichos esos a chuparla, tío Y esto ya hace cosas raretes, ¿eh? No hoy Not today Cuagadísimo Tío, ¿de dónde ha salido este pavo? Pero no hace nada ¿De dónde me han sacado este topelo? ¿Por qué no saltan? Lo tendrían en cooldown todavía, ¿no? No lleva nada de cooldown Si es que me ha saltado ahí, el cabrón Ese tiene 3400 Tú ves que eres mejor que todos, ya embargo De nada, por culo de web Si me lo roba, tío ¿Por qué quito 170 con el 3? O sea, con el 1 Con un red y con el trans con 30 stacks, hermano Ok Madre mía, tío Sacadme de este game, cabrón Delito El de morir con el 1 en early La verdad que No sé cuándo muere, si no Con Porque el ley lo gana, sí o sí Que nos ha pillado ¿Veis? Con todo un tir Adiós Estaba Estaba Adiós Estaba G væo ¿Por qué no me sale el Blink? ¿Qué nena hacía ayer? ¡Ay, Dios mío! Se me limita la Waste, el hijo puta Instant Karma Bueno, espérate Bien Siempre que hablo en las fallas Siempre que hablo antes que el otro Porque este pavo no ha taunteado, no está vacilando Ni nada, ¿sabes? Pero es que el pavo me ha intentado jugar la ulti, ¿sabes? Sin tirarla siquiera, cabrón Es que es tonto, ¿eh, piché? Juego de base de verga Ahí Dreamplay rarete, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 Calculadísimo Es la paz de Vietnam De cuando jugué la duel sin HUD, cabrón Que de repente me moría, ¿eh? Y no tiro la torre, tío Me cago en todo lo que se menea, cabrón Joder, que mal he brinqueado He brinqueado mal, tío Yo, Andrés Muchas gracias, hermano, por esos 11 Es imposible, es imposible, loco Cuando una duel sabrosa con Aquiles Grande Julio Cuando no te haga hacer un rato perfecto y quiera perder Porque vaya mierda de dios de duel Si te vas a ir, tienes que ir Se ha pillado una poti, tío ¿Qué haces? Esto es un cáncer esta habilidad, ¿eh? Tío, ¿los minions no están ahí delante o qué es lo que es, tío? Joder, qué troleada acabo de meter Pensaba que los minions le iban a bloquear El básico iba a poder pushear gratis, tío Pierdo Ren, no le tiro Fenix Luego toqué Fondivea El titán para finisear ¿Yo por qué juego duelte? Grandmaster, ¿eh? A ver, me ha costado Ha habido games que me ha costado Mucho más ganar que este, bueno, todavía no he ganado No voy a... No voy a moofarla tampoco, pero... Está muy encaminado Y me ha costado muchísimo menos encaminar este game Que otros Y no es... O sea, yo estoy con música Troleando, etcétera Todo el mundo Menos los HPL Players O alguno que tenga algún buen... Buena base de mecánica Y no sé qué Se va a ver como un player Malardo Vamos a... Ahí va, sí, señores Va, puta Está siendo dominante, o sea que... No va a tener o el Executioner O la King's Eye O la Toxic A ver qué coño me hago yo de último A ver si hacerme el Brawlers Dominante Cuidado, mira, la clase completa de Hunter No se ve mucho... No... 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 Fu... ¡Suscríbete! ¡Pichad! ¡Azalmo! ¡No me tiras limpales! ¡No saltas! ¡No hace nada! ¡Mierda! ¡No he pillado esa mierda! ¡Me molesta que juegue bien! ¡Y de repente hago una mierda! ¡Eso sí que me molesta, tío! ¡Por lo menos diviérteme, tío! ¡No hagas play de mierda, cabrón! Mi parte favorita de duel ¡No te pases de verga tampoco, cabrón! ¡Nos ve! ¡Some defense will serve me well enough! Bueno, ¿qué coge un pie? Sí, estoy en mi uno, tío F6, por favor, no me hagas finisarte Gracias, tío Joder, aleluya ¿Más cien o no? ¿Más cien o no? Me voy a quedar a uno La verdad que creo que va a ser más meme dejarlo en uno que en cap Por cierto, ¿por qué carajos soy en Master? ¿Hola? ¿En qué desearía? Treinta y siete Ah, no, treinta y tres ¡Ah, que no me ha contado! A ver, a ver, a ver O sí, espérate, yo, ¿qué está pasando, tío? Pero no estaba ya en treinta y tres Hace dos games Es verdad, aquí pone treinta y cinco cero Un rarete esto, ¿no? Ah, ¿era este? Joder, estaba capado, tú No sé, el pavo se veía que no era malo Pero es que tampoco era muy bueno Me refiero Me costó más ganarle al puto Pablo Xbox, tío Bueno, a ver, eso fueron circunstancias Eso fueron circunstancias diferentes, pero No sé, qué pero siquiera No sé, qué hablaba